Para vos, Lachari Pero no se puede decirlo Para vos muñeco Para vos Para vos, muñeco Para vos, muñeco 1, 2, 3, dame 1 Me sigue, boludo Yo digo para vos y al toque empieza Yo digo para vos muñeco y al toque empieza Para vos, muñeco Yo digo para vos, muñeco y al toque empieza Yo digo para vos, muñeco y al toque empieza Yo digo para vos, muñeco y al toque empieza Yo digo para vos, muñeco y al toque empieza Yo digo para vos, muñeco y al toque empieza Yo digo para vos, muñeco y al toque empieza Yo digo para vos, muñeco y al toque empieza Yo digo para vos, muñeco y al toque empieza Yo digo para vos, muñeco y al toque empieza Yo digo para vos, muñeco y al toque empieza Yo digo para vos, muñeco y al toque empieza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!